Ven a mi muñeca, vamos a hacer el amor Ven a mi muñeca, vamos a tomar alcohol Vamos a bañarnos, empaparnos en jabón El día está a mi lado y a tu lado aquí estoy Ven a mi muñeca, vamos a tomar alcohol Tiendete un cigarro, dices me pongo mamón Vamos por Caguama, así se disfrutan mejor El día está nublado y a tu lado aquí estoy Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo ¿Para qué sirve hablar? No te quiero ver ¿De qué sirve verte si no te puedo tener aquí? Y verte así Tu cara o besar, tus ojitos ver ¿De qué sirve eso si solo quieres coger? Y aquí no es así No te quiero ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿De qué sirve hablar? No te quiero ver ¿De qué sirve verte si no te puedo tener aquí? Y verte así Una vez salgo tus ojitos nuevos ¿De qué sirve eso si no te puedo tener aquí? Verte así Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh